Le copia el look, porque hay como embudos. La Chepi dicen que es la continuación de... ¿Cómo se llama? De Berlusio. Son copias malet. La Líbera intentó ser la seguidilla del Turco García. Yo creo que están copiando los recursos. Sí. Copian los recursos. Está copiando con una fotocopiadora blanco y negro, sin definición. No se ve bien. ¿No? No, no se ve bien. No, no, no. Claramente no se ve bien. Mirá la diferencia. Mirá la diferencia. El color, la diferencia de la textura. Porque aparte, Vicky, el detone que tenía en la cabeza, lo tenía afuera y lo tenía adentro. Eso era lo divertido. Acompañaba el detone de los colores con el detone que se tenía. Georgina está pegado con alambre eso. No, 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 no. ¿Te gusta? Para nada. ¿La calidad? Para nada. Está sobreactuada, Georgina. Bueno, Pani, estás muy silencioso. ¿Qué querés que diga a mí? Le mata esta guerra de pelucas. ¿Cómo me queda la peluca primero? Espléndida. Espléndida. Claro que sí. Espléndida. No, bueno, me mata. Qué sé yo. Son muy interesantes esto de que estén ahí bien empelucadas. Pero el de Vicky se ve más prolijo que lo que me muestra la Georgina. No, estéticamente está como mucho más cuidado, está bien peinado. Está bien. ¿Duki? 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 ¿Duki, Duki, Duki? Sí, 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 sí. ¿Qué opinión te perece? Lo bueno y lo malo. Lo bien hecho y lo mal hecho. Ok, no te gusta. Eso es lo que me refleja en absoluto. No me gusta. Cambiar el personaje de Ginaldo Barrosa me da sueño. Y complico la vida del micrófonista o sonidista. Me provoca sueño. Me parece que me lo voy a... Hacete una colita alta, Moreno. Lo voy a atar, Moreno. Ahí está. Ahora me lo até y ahora me queda... Detrás de los hombros me queda mucho mejor. Detrás de todos los hombros me queda mucho mejor. ¿Qué tenés ahí? Bueno, todos sabemos que hay hombres...